Y ya son 11 días de huelga en la industria automotriz y no hay indicios de una solución a este conflicto. El paro laboral está afectando a miles de trabajadores, muchos de ellos latinos. Se acima que casi el 18% de la fuerza laboral en este sector son hispanos. Tras no llegar a un acuerdo, la huelga se ha extendido a 39 locaciones en 20 estados. Parte de las exigencias de los trabajadores son el derecho a pensiones y una semana laboral más corta, además de mejores salarios. Que nos den un buen trato, un buen contrato, porque lo merecemos. Esta compañía ha ganado mucho dinero y no nos ha tocado nuestra parte. En medio de este paro se destaca la brecha salarial que existe en la industria automotriz. Reportes financieros de las compañías General Motors y Stellantis muestran que los más altos ejecutivos ganan entre 281 y 365 más veces que un empleado común. Gracias por ver el video.